Se hizo una proposición por parte de un concejal, el concejal Franklin Angarita, para que la plenaria del Consejo Municipal le dé cumplimiento a la resolución 728 del Contralor General de la República. ¿Qué dice esa resolución? Que el Consejo Municipal, su plenaria, debe entrar a estudiar para modificar, adecuar, suspender o revocar el tema de la convocatoria pública para la elección de Contralor Municipal de Barranco. ¿Y establece ya algunos términos que deben cumplirse aquí? Sí, debe modificarse el tema de la calificación de conocimientos, que es del 60%, y el Consejo Municipal lo haya arreglado del 70%, entonces tiene que adecuarse ese ítem. ¿Se amplía con ello el número de aspirantes? Sí, se amplía a 6 aspirantes más, para un total de 9.